hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un dulce de leche para endulzarnos la vida que lo necesitamos quiero dar muchos saludos y muchas bendiciones a todos los enfermos de coronavirus estamos todos con vosotros vamos a luchar contra el virus y sin más preámbulos los ingredientes son un bote de leche condensada de 400 gramos que depende de lo que consumáis puede ser el doble eso ya depende de vosotros lo que tenemos que hacer es coger el bote de leche condensada y meterlo en una olla express ahora lo que tenemos que hacer es echar agua para que esté al baño maría lo que tenemos es que rellenarlo sin que llegue a cubrirlo y ahora lo cerramos con la tapa y una vez que empiece a salir el vapor tiene que estar una hora como veis ya está saliendo el vapor ahora una hora de reloj ya ha pasado la hora lo apagamos del fuego y lo dejamos que se enfríe ya se ha enfriado ahora lo abrimos y luego lo sacamos porque aún está un poco caliente ya se ha enfriado y lo hemos sacado y ahora vamos a ver cómo tiene que estar mirar espectacular ahora lo vamos a emplatar bueno amigos aquí tenéis el dulce de leche que está espectacular os lo recomiendo bueno amigos espero que os haya gustado la receta del dulce de leche quiero dar las gracias a todos los que están luchando contra el coronavirus a los sanitarios a la guardia civil a la policía a los bomberos a la a los vigilantes de seguridad que nadie habla de ellos a los supermercados a los camioneros a todos estamos con vosotros muchas gracias y un aplauso que este con mi corazón así que ya sabéis estamos con vosotros y yo me quedo en casa dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene que os quiero y a luchar adiós adiós